¿Cuál es tu meta? Pues mi meta es bajar unos kilitos que traigo de más y aportar con la causa de la manca con los niños de la manca Desayuno rápidamente, rapidísimo tomo un smoothie de moras huevito, no sé frutita como en la casa, como las tres más o menos y luego me regreso a la oficina ¿A media tarde comes algo? A media tarde sí ¿Qué comes? Un dulce, un chocolate algo por ahí Eso va a cambiar Tiene una gran meta, tiene que bajar de peso tiene malos hábitos, entonces vamos a cambiarle la alimentación para que empiece a bajar de peso Marco, te tengo malas noticias Tu diagnóstico es malo Estás muy por encima de tu peso ideal de tu porcentaje de grasa el diámetro de tu cintura y sobre todo me preocupa que tienes colesterol, triglicéridos y ácido úrico alto Para tu edad ninguno de estos problemas debería estar pasando entonces necesitamos echarle muchas ganas para que logres alcanzar tu meta ¿Estás dispuesto? Dispuesto Perfecto, pues vamos a dar Reto 40 VIP Sportico El Reality ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!